Ampliamente reconocido en Chile y en el extranjero, el Ballet Folclórico de la Universidad Austral de Chile tiene programadas varias actividades, entre las cuales destaca la celebración de su 35º aniversario, la que proyecta como una instancia de encuentro para las diversas generaciones que han sido parte de este destacado conjunto. El profesor Julio María Ángel, director del Ballet Folclórico, manifestó que ya se está trabajando en lo que serán los festejos de este acontecimiento durante el 2014, el cual espera se constituya en un gran evento a nivel nacional e internacional. En el año 84 realizaron la primera gira fuera del país, hasta Argentina. De ahí en adelante comenzó un desarrollo importante que estableció un vínculo con la gente no solo de Argentina, sino también con otros países de distintas partes del mundo. Del mismo modo, en su constante misión de establecer un diálogo con la comunidad suraustral del país, en torno al cultivo de las artes sociotradicionales chilenas y latinoamericanas, el conjunto marcará presencia en la región en el segundo semestre del 2013, a través de sus tradicionales actividades itinerantes de conciertos educacionales y clínica de transferencia experiencial. Ambas iniciativas buscan generar espacios para el disfrute y aprendizaje de las diversas expresiones folclóricas presentes en nuestro territorio. Hasta este momento, el ballet folclórico de la Oax, Bafuax, ha recibido numerosas invitaciones para participar de festivales internacionales, planificando solo asistir al que se realizará durante el mes de diciembre en Santa Cruz, Bolivia, y se enfocará principalmente en lo que será su gira a Europa el año 2014.